Aquí en el departamento salió nuevamente la aceptación, como ya había pasado en las votaciones anteriores, y con un margen, digamos, mucho más amplio, tanto en relación a cantidad de votantes, es decir, que hubo más gente que votó, como en la aceptación. Gente que tal vez en la anterior había votado el rechazo, ahora votó la aceptación. En realidad el análisis que nosotros hacemos tiene que ver fundamentalmente con el tema de los descuentos que se habían producido, que bueno, más allá que el gobierno dice que fueron los 11 días de paro, hubo situación y hubo docentes donde se vieron afectados por mucho más, sobre todo los profesores en lo que es horas cátedras, bueno, estuvieron mal liquidados, donde había días que ellos no correspondían que vayan a esa escuela, o por ejemplo los lunes, que nunca hubo paro. Entonces, bueno, todo esto afectó, digamos, de una manera impresionante lo que es los sueldos. Hay docentes que prácticamente no habían cobrado nada. Y bueno, en relación a esta situación, lo que nosotros dijimos desde un principio es que las acciones legales se iban a llevar adelante, pero sabemos que al llegar a esa instancia todo lo que es vías judiciales es lento, el proceso en otras provincias ha pasado, que han devuelto, ha llevado meses, años, como en el caso de Buenos Aires, y a veces el fallo sale en contra, porque no es una garantía que nosotros al llevar a las acciones legales le devuelvan la totalidad del dinero, porque el descuento es legal. O sea, nosotros lo que tenemos es en el derecho a huelga que el docente no sea despedido de su lugar de trabajo, que conserve su trabajo, que se exprese, pero el día no trabajado va por otro lado. Y nosotros en el Codigario lo tenemos muy claro, en el artículo 62, donde dice la adhesión a la medida de fuerza es sin sueldo. Lo que pasa es que, bueno, son cuestiones políticas. Hay gobiernos que esto siempre históricamente a nosotros nos afectó en este sentido, porque las amenazas, no solamente de este gobierno, de otros gobiernos anteriores, también, donde también habían cargado los descuentos, pero llegado el momento cuando se aceptaba, se arreglaba, eso se daba marcha atrás. En este caso, como hubo un rechazo de la oferta, los descuentos se llevaron adelante, como te digo, mal liquidados. Y entonces, bueno, esto es lo que provocó en la mayoría de los docentes, digamos, más allá del enojo y todo, pero la necesidad de tener ahora el día 14, cuando se haga la devolución de todo lo que se ha descontado, más el 12% de aumento que nos quedó pendiente. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue la propuesta del gobierno que se aceptó en esta oportunidad? ¿Tiene algún cambio respecto del anterior en cuanto al aumento recibido? No, en lo salarial lo único que cambió es lo que tiene que ver con el cronograma de blanqueo, que nosotros tenemos cifras no remunerativas que se otorgaron entre el 2020 y 2021. El año pasado ya, cuando también tuvimos paritaria, se hizo un cronograma, pero bueno, no se había blanqueado en su totalidad esas cifras. Ahora lo que se ofreció es el blanqueo total en el mes de octubre y esto es lo que va a impactar fundamentalmente en lo que es Aguinaldo, porque nosotros deberíamos cobrar, como cualquier trabajador, el 50% del salario y sabemos que no es así porque hay cifras en negro, le decimos nosotros, que bueno, que se vienen arrastrando no solamente del 2021, de otros gobiernos también. Pero bueno, este gobierno se comprometió a blanquear estas sumas que dieron ellos. Entonces, bueno, esa fue una de las propuestas en relación a los salariales. Los porcentajes se mantienen hasta el 1 de diciembre, o sea, llegamos a un 77% en diciembre y ahí nos vamos a reunir nuevamente para ver ese porcentaje, esa diferencia que nos queda hasta febrero, donde va a ser nuevamente la paritaria anual. Pero además se incorporaron, fuera de lo salarial, se incorporaron muchas otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con concursos en superior, con cursos en dirección y en supervisión, que bueno, algunos hace más de 20 años que no se hacen. Entonces, para nosotros es un logro en ese sentido, en lo que tiene que ver de carrera docente y condiciones de trabajo. Pero lo salarial sí quedó la oferta, no fue lo que nosotros esperábamos. Por lo pronto, de aquí hasta diciembre, según lo que hemos leído, no habría, digo, en potencial más medidas de fuerzas por parte del gremio. No, no, porque la propuesta ya se aceptó, nosotros lo que esperamos, ya estamos en octubre, o sea, el mes que viene, mediados de noviembre, ya empezar a pedir que nos convoquen, pero bueno, quedó escrito en el acta paritaria que va a ser el primero de diciembre. Sabemos que diciembre es un mes, digamos, complejo porque es el cierre del ciclo y bueno, en el supuesto caso que no nos llamen, ahí sí habrá asamblea, se votará y se definirá cómo terminamos el año, pero por lo pronto estaríamos convocados para el primero de diciembre. La última que le quería hacer, Claudia, en cuanto a la propuesta del gobierno provincial de aumentar la cantidad de horas de clase, ¿eso se empezó a implementar en escuelas rurales? ¿Continúa, no? Sí, sí, eso, bueno, era también un pedido nuestro en relación a tener, digamos, más detalles de cómo se va a llevar adelante y cómo va a ser el puesto de trabajo del docente, porque esas horas que vienen en la mayoría de la nación, no salen de la provincia, bueno, estaban como indefinidas. Ahora lo que nosotros acordamos es que van a ser horas interinas, pero que no van a ir a concurso de titularización, es decir, la persona que ocupe ese lugar va a ser el que va a estar en permanencia en esas horas, no puede ser desplazado por otro, pero tampoco las puede tomar como propias, puede efectivizarlas. Son horas que, bueno, como vos bien decías, arrancan en la modalidad rural, en las direcciones de cuarta y en las escuelas de tercera. Nosotras las categorías de la escuela dependen de la cantidad de alumnos. Entonces, por ejemplo, en las de tercera son las localidades acá vecinas, por decirte Matilde, Hesler, que son escuelas de un solo turno, con poca matrícula. Esas escuelas ya arrancaron con esta extensión horaria. Ya desde el 3 de octubre. Y el resto de las escuelas grandes, por decirte, de segunda, de primera, como es el caso acá de San Carlos, se va a hacer para el año que viene, donde todos estos cargos y horas que están dentro del paquete que nosotros aceptamos, ahora la propuesta que el gobierno se comprometió a crear, es para cubrir justamente toda esta necesidad que hay en estas escuelas que tienen otra infraestructura, sobre todo en el tema, como te digo, de los turnos. Donde es un solo turno se puede, digamos, de alguna manera acomodar, pero donde es doble turno va a demandar que entre el alumno que se va a las 12 y media y el otro que entra a las 12 y media, una, los asistentes escolares van a tener que limpiar, dejar todo en orden y, bueno, con el personal que hay no alcanza. Entonces, bueno, tienen que reforzar eso y también crear horas y cargos para que los docentes puedan trabajar en esas horas que se van a ofrecer. Así que, bueno, eso es todo un proyecto para el año que viene con las escuelas más grandes. Las escuelas más chicas ya están haciendo su prueba piloto, como te digo, a partir del 3 de octubre ya muchas escuelas.